Si supieras cuánto esperé el momento de escuchar Si supieras cuántas horas anoche pude descansar Es que tengo un niño en mí que me ayuda a despertar Compartiendo siempre el día Lo que es, no importa de lo que fue Y lo que pueda pasar, ya no me importa más Lo que es, el aire de lo que es Buena, estamos otra vez al aire Si supieras que tengo un niño en mí que me ayuda a despertar ¡Feliz primavera para todos! ¡Bienvenida a las alergias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos todavía! ¿Cómo andan sus alergias? Yo no tengo Todavía bien ¿Le cuento? No soy alérgica a nada ni a nadie, ¿me entendés? ¡Qué suerte que tenés! ¿Qué hace con paraguas? ¿Qué hace con paraguas dentro de la casa? Ayer comí asado al aire libre y me quemé mucho Entonces a partir de ahora salgo con sombrilla Pero está dentro de su casa, señora No tengo alergia a nada, dije Esperá, esperá, esperá ¿Cómo seré de colgado? Que hace una semana atrás Me olvidé de tomar Yo todos los miércoles tomo la pastilla Porque viste que tenés la pastillita Esa que Casualmente la tengo acá a mano Cualquiera diría que es a propósito Pero no Tenía a mano Tenía la noratadina Y la tomo una vez por semana Resulta que la tenés que tomar todos los días Pero a mí me dijeron El médico me dijo Loco, si a vos te pica un día La tomás un día Y te calma Tomala cuando te pique Porque a mí me pica No sabemos de dónde viene Qué sé yo La semana pasada Me olvidé de tomarla el miércoles Porque yo ya el miércoles El domingo arranco ¿Viste? Un poquito, un poquito Y por allá me acuerdo Para el miércoles Entonces digo Tomo el miércoles Solo el miércoles Me olvidé de tomarla el miércoles Vos no sabés El otro día No sé si ustedes se dieron cuenta Pero era más atrás Que hubo un momento Que me fui a buscar un vaso de agua Y me tomé la pastilla Porque no daba más Era, no sé Era el domingo creo que fue Díganme ¿Le hace efecto enseguida o no? No No, no, no La tiene que tomar todos los días Porque la noratadina Es una droga bastante suave Para los que sufrimos alergias ¿Me entiendes? Es algo Y es acumulativo O sea, usted lo va tomando Evita Esos brotes Ah, me pone Pero aparte por ahí Que me brota todo Igual ya sé Donde está el tema ¿Eh? No ya sé El hígado El hígado regula la piel La piel está muy conectada con el hígado La piel está conectada con todo Con todo Pero por ejemplo A gente A personas que les funcionaba muy mal el hígado El tratamiento La piel hacía las funciones del hígado Es interesantísimo La piel hace la función del hígado Dijo A gente que le funcionaba mal el hígado Le hacían tratamientos para que la piel Hiciera la función del hígado ¿Cuál es la función del hígado? Filtrar todo lo negativo Que va la sangre Que entra al cuerpo Entonces A través de De baños de ciertos barros y cremas Que le ponían a la piel La piel Hacía eso Sacaba las impurezas del organismo Cosa que no hacía el hígado Mirá vos Mirá cómo sale Por eso hay que llamarla A la piel hay que quererla Yo me tengo que aceitar Acá me suelo brotar Pero Sí Bueno Hoy tenemos Siempre va muy vinculado a la piel Feliz primavera tenemos Sí, perdón Tenemos cumpleaños Por eso estaba enumerando Feliz primavera Feliz día a los estudiantes Feliz día a los fotógrafos Fotógrafos, fotógrafos Feliz día a toda la gente de Sanidad Sí Es el día del Alzheimer Ya me estaba olvidando Yo sabía que algo era Venía por ahí Muy bueno Pau Fue bueno Haciste la maseca Ahí, rápido El toque Un beso a todos los artistas plásticos Porque es el día del artista plástico también También Día del artista plástico También Muy bien El fotógrafo lo dijo El día que volvió Sarmiento Por eso es el día del estudiante Volvió muerto Pero volvió Sí El día que trajeron el cadáver Claro Sí, sí Pero bueno, sí Es un cadáver Se murió en Paraguay El señor Lo trajeron el 21 de septiembre Y el día del estudiante Del señor que no faltaba nunca Porque claro, vivía en San Juan Cuando llueve en San Juan No, además vivía en la escuela Vivía en la escuela En San Juan O sea, no faltaba ni cuando llovía Si no llueve nunca en San Juan Vente Claro Por favor Por favor Bueno No es una por día El médico me dijo María te digo El médico me dijo Fui al médico porque le digo Todos me dicen que la tengo que tomar todos los días Me dicen no La tomás Cuando tu cuerpo Te dice que la tomes Si vas a ver que está Listo, yo tengo la esperanza De algún día no tomarla más ¿Por qué no invierte una monedita Y se va a la vuelta de su casa? Hay un chalecito Pusca la vuelta Es el mejor alergista Porque el tema que El tema de las alergias Hay mucho chantaje también Mucha cosa que Claro La alergia tiene mucho que ver con la cabeza Porque Porque es la piel Y es nuestro Somatiza Nuestro órgano Y es nuestro órgano Que se conecta con el mundo La piel La cuestión de piel Pero ese Nada Invierte una moneda ahí Y yo le puedo asegurar Que Ahí le Le van a dar En la tecla Eh Muy bien Muy bien Además de una monedita Tiene que ir con la idea De empezar a llevar Tipo diario Íntimo O sea Porque le hace escribir No, no Le hace escribir Bueno Cómo estás Para estudiar El día que te levantaste O sea Tal día Me levanté El clima estaba así Yo estaba con tal ánimo Si tenías o no tenías problema Eso yo Porque va muy ligado A los estados de ánimo Que uno tiene Entonces Yo le conté Te hace hacer un registro Para ver Para identificar Cuándo te brotás En qué momento Qué cosas te brotan Yo le conté Que yo me brotaba Acá Tenía como un cuello De tortuga Y en las muñecas Y gracias a A eso A ser bioenergética Y a prestar atención Descubría Que era alérgica Y después Todo me chupó un huevo Claro Y se me fueron Las alergias Era alérgica A dos personas Yo cuando fui Yo fui cuando fui A ese señor Sí Yo fui alérgica Toda la vida Con cosas que tienen que ver Con la piel O varias alergias Cuando fui a ese señor Después de recorrer Muchos alergistas Me hizo un análisis Y me dijo Vos genéticamente No tenés Tendencia a las alergias Vos no sos alergia Así que andá Y hace terapia Claro Y se me pasó mucho Haciendo terapia Y con tu problema Es la cabeza No tiene que ver Con la alergia Uy Ya me cayó bien Ya voy a ir No, ¿sabés qué? Me dijeron tanto Que las alergias No se tratan Aparte, ¿sabés cuándo? Se tratan Y te hacen un análisis Y es más La última vez que fui No es esa Sí A partir de qué momento Después de la operación Que me sacaron La vesícula Que fue una operación Complicada ¿Sí? Y yo siempre lo cuento Es como mi vieja Chapeyú Bueno, a partir de esa Operación Al tiempo Me sale la alergia Así que Pero, ¿sabés qué? Pero, por ejemplo Yo Sigo insistiendo Que soy alérgica De contacto a los metales A mí los metales Me producen rechazo Después de determinado tiempo No es que me pongo Como ahora que tengo el anillo Y ya me broté Tiene que ver con otras cosas Pero la última vez Que me broté feo Fue limpiando Unos archivos Que tenían óxido Papel con óxido O sea Pasándole pincel a eso Y por supuesto Me agarró como un ataque De sinusitis Impresionante Y fui a la guardia De la clínica Y me decían No sé cómo hacés Para respirar Por cómo tenés tapado ¿Viste? Y ahí también En el análisis Me dijeron Dice Vos no sos alérgica Dice Pero tenés todas Las características De una alergia Dice Así que estaría bueno Que te vuelvas a saltar Me dice Para ver cómo hacemos El tratamiento de esto Sobre todo Porque no puedo dejar De hacer ese trabajo La chica me dijo La médica me dijo Mirá O cambiás de trabajo Y le dije Lo lamento Hago esta cosa Limpie archivos Entre otras cosas Hago limpieza Obvio Obvio No, no Y aparte A mí que me pica Es molesto Porque llega un momento Que te pica Y no te das cuenta ¿Entendés? Y estás en una reunión Re importante Y te estás recontra rascando Más lo que uno Habitualmente ¿No? Digamos el hombre Que tiene la costumbre De acomodarse Claro Y ahí le agregás Un rasquido más Vamos a decirlo Así que Está bueno Voy a ir a ese lugar Que me planteaste Después te lo hablamos Un poco por privado Porque me reinteresó Sí, porque No me gusta Consumir medicamentos Realmente No me gusta Y trato de evitarlo Así que si hay algo alternativo Me gusta Bueno Vamos a saludar Al cumpleaños Los cumpleaños A los cumpleaños Exactamente Mandamos un Cariño enorme Hoy Revolution Está cumpliendo años Así que Ocho Ocho añitos Ya Ha pasado el tiempo Ocho años ¡Wow! Dios mío Seis Estuvimos ahí ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Es todo tan reciente Todo tan pandémico Todo tan Tanta emoción Tanta cosa Tanta alergia ¿No? Por culpa de la emoción Me pica Mirá No Gracias por todos los mensajes Por toda la onda Que siempre nos están mandando Son los oyentes Lo que realmente Están ahí Todo el tiempo Nosotros No sé cómo decirlo Pero nos llegan mensajes Todo el tiempo Con respecto a esto Por el momento No tenemos una Nos adaptamos A la realidad Que nos toca adaptarnos De la mejor manera Que podemos ¿No? La profe Está así bonita Como la ven hoy Que está hermosa Profe Porque estoy de cumpleaños Señor Escúcheme Le la revo No es pavada Claro Claro Ya se está preparando Para la joda Claro Se viene la joda Pero estábamos todos Con un montón de actividades Y bueno Y en este contexto ¿No? Eso son Porque capaz Que uno las actividades En otro contexto Las lleva de otra manera Las organizás así Hay cosas que no tenías que preocuparte Que hoy cuesta Te descuidaste Viste Te quedaste mal parado Entonces tratamos De llevar adelante Lo mejor que podemos Cómo podemos las cosas Pero es re contentos Así que Un abrazo enorme Para toda la staff Para toda la gente Nada Divinos Muy feliz cumpleaños A la revo A todos los compañeros Que siguen bancando Hemos pasado Cosas increíbles En la revo Yo lo Buscando Buscando las fotos Veía Encontraba otras fotos De todas las locuras Que hemos hecho ahí Sí La revo Cumple ocho Y ustedes tuvieron Seis Seis Sí No Pero cada Hemos pasado Cada momento Cada cosa Al aire Por fuera del aire Yo nunca me voy a olvidar Los chicos La vez que vinimos A festejar el cumpleaños En mi cumpleaños Tuve mejor idea Que celebrar Con los niños Con los niñas Y se vinieron Y estuvimos juntos No Cosas Viste Que vos decís En otro Capaz que en otro momento No se hubiesen hecho Salir de la radio ¿No? Cuando fuimos a la Feria del Libro Cuando estuvimos En los Granados Digo Salir De 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 Al aire Al aire Al aire Estaba esperando Al dentista ¿Era 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 novio o casamiento? No Era novio No 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 Es fácil Claro Porque estábamos ahí Viste Que Estaba toda la ondes Pero No 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 Vamos a hacerla Como se tiene que hacer Alo Víctor Alo Víctor Yo lo veo Me estoy agachando Pero lo veo Estoy reiniciando la maquina Un 18 o 16 de algo era, ¿no? Buena pregunta. Fue un 18, me parece. Buena pregunta. Usted lo pone en cada compromiso. ¿Qué pasa si este hombre se acuerda? Le pidió ser la novia por teléfono desde una radio. ¿Usted quiere decir que se acuerde de la fecha? Claro. Hoy es el día del Alzheimer. Claro. Hoy es el día del Alzheimer. Bueno, tenemos, además de cumpleaños, tenemos oficiales. Vamos con, tenemos de todo. Tierra, hoy tenemos una entrevista también. Exactamente. Vamos a estar hablando con un señor que tiene dos apellidos, ¿sí? No le alcanzó con uno. Es Eduardo Pérez González, que tiene, dentro de tantas cosas, lo saludamos a Eduardo, que tiene... Sí. Se imagina la familia de este hombre, Pérez González es. Son como millones de un lado y millones del otro. Tiene la guía de teléfono completa. La pandemia te vino re bien, empezaste a juntar plata, ¿no? Claro. Bueno, entonces, con él, que tiene, dentro de la cantidad de actividades que él tiene, tiene un hobby muy particular, que se llama, mirá, por acá me la anoté, mariposario, creo que es. Mariposario. Mariposario. Sí. Yo puse criadero de mariposas y me dijo, es un mariposario. No. No se crían las mariposas. Vamos a preguntarles a qué es la diferencia. Veremos. Así que, en la primavera, sí, vamos a hablar de las mariposas. Creo que tiene mucho para decir las mariposas. Qué loco alguien que sepa las mariposas. Están en distinción en el mundo. Hay que fomentar las mariposas y las abejas porque si no nos vamos a quedar sin un montón de plantas. No, 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 que aparte el ecosistema sufre un desequilibrio importantísimo, si esto pasa. Deportes el cañón, ¿sí? Para estar lindo, bello, como la profe Masec, como Claudia Puentes y no como yo, pueden ir a Deportes el cañón. Agarra, compra una pesita, una soguita para saltar, la bolsa para darle un poco. Bueno, eso y mucho más. Hacé tu pedido, 466-2041, y si no te metes en el Facebook, como Deportes el cañón. Farmacia Arevalo, 463-2115, en su teléfono, Bartolomé Mitro, 842, la dirección ahí en el corazón de Paso del Rey. Forrajería Gaby, Avenida Zapiola 1534, en Paso del Rey. Puedes hacer tu pedido al 466-1239. Daniel Parrilla y Roticería, por supuesto, parrillada, pollo, lespiedo, guarniciones, comida al paso. Sí, sí, hoy voy por la Mondio. Le entro así, pero con M de Mondiola, un Mondiola. Un Mondi Pan. Padre Barbelo 178, en Paso del Rey. Pedidos 415-0774. Sweet Baby, pañalera, perfumería, accesorios, artículos de limpieza y mucho más. Y hacen delivery, no cualquiera. 11, 59, 81, 20, 74. Tengo una anécdota con respecto a eso. Yrigoyen 1838, Moreno Sur. Que ya lo voy a contar, en este instante. Yoga, estilo tradicional con la profe Claudia Pesante. Clau.pesante.arroba.gmail.com. 30 años haciendo yoga. Impresionante. Una paz. Una elongación debe tener, además. O sea, Gandhi, no tiene nada que hacer al lado de ella. O lo teníamos. Sanitarios Moreno, Avenida Victorica 1024. Su teléfono 4630347. Antención de 9 a 18 horas. Vir, Servicio Médico Zonal. Se encuentra en Moreno Centro, Rivadavia 92 y Bartolomé Mitre. Tiene su WhatsApp. Te podés comunicar al 11 34 96 99 02. Después tenemos a nuestros artesanos y artesanías maja que te hacen cosas en piedrería, vitrofusión, telar, qué más, lámparas de sal. Todo para adornarte vos o para adornar la casa. Y también nuestros amigos de un plan dulce. Los podés encontrar a los dos en Facebook como artesanías maja y en Instagram también. Y el plan dulce también como plan dulce en Facebook. Y se unen ahora, ¿no? Para el Día de la Madre, artesanías maja está haciendo unas tazas bellísimas. También entren a ver el tipo de tazas que están haciendo con distintas frases y dibujos. Y se une con un plan dulce para ofrecer un desayuno con un montón de cosas dulces y una tazita de artesanías maja. Y que pueden entrar a cualquiera de los dos. O entran a un plan dulce y encargan el desayuno con la taza. O entran a artesanías maja y encargan el desayuno con la taza. Bueno, no voy a revelar mi regalo, pero ese me prendo. Qué grande. Eduardo me está mandando fotos. Les voy a contar breve y rápidamente una cosa que me pasó ayer. Porque me parece que dentro de las injusticias que hay, estaba con ganas de comer helado. Entonces me voy a una reconocida heladería, para mí, uno de los mejores helados de acá de Moreno. Me voy allá, voy el viernes, ¿sí? Salgo de la tina, ¿sí? A las 10 de la noche, voy y le digo, dame un cuartito de helado, ¿sí? Recuerden, ¿no? Está ahí a 20 metros. Jodito, con un cuartito, pero ¿sabes qué? Tiro toda la semana. No. No, me llevo un cuartito de helado, ¿viste? Digo, me estoy cuidando, qué sé yo. Me llevo el heladito. Me dice la chica, no, me dice, así una cosa, bajate la aplicación de una de estas empresas que hacen pedidos, ¿sí? Bajate la aplicación que tenemos desde mañana una promo al 50%. Y el lado que sale no sé cuánto, ahora te sale 70. Bueno, salía 140, creo, o 160, no sé qué, porque viste que cuando pedís por menos te cobran más. Y te sale el 50%. ¡Joya! Dije yo. Listo. Te voy a pedir. Igual yo después me di cuenta que quería comer en ese momento. No importa. Al otro día cargué contra eso y te lo cierran momentáneamente. No lo abrieron nunca más. O sea, claro, ya ven medio tarde también, el sábado, por ahí no era el momento. Mientras tanto teníamos el pajarito acá que ya le habíamos dicho, ¿viste? Que íbamos a comer helado y estaba. Y el helado, y el helado, y el helado, y el helado, y el helado. Finalmente, ayer, pido, a través de la aplicación, dije, un helado, me la juego. Digo, qué grande, Víctor, compré un kilo de helado. Ah, bueno, la aplicación, elegimos los gustos. Dice yo, pum. Te dice, de 30 a 45 minutos está. ¿Vos ya? Todavía lo estoy esperando. Lo curioso que salí porque, viste que ya le prometiste a la criatura y te sentís con cierta obligación. Digo, la voy a buscar. 10 de la noche, todas las heladerías cerradas. ¿Sí? Yo sé que el mundo está mal. Yo sé que hay una COVID, una pandemia. Yo sé lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo van a cerrar la heladería a las 10 de la noche? Esto debe ser algo de comercio, no sé qué. Viste, después averiguaremos, pero no había heladería abierta. Perfecto. Y me percaté que a un vecino le llegaron dos motos de la misma empresa que yo pedí el helado. Salí yo la segunda vez y me dijo, vos, oh, ¿pedrito? No, ah, entonces debe ser pedido para acá al lado. Y dije, la moto que llegó antes, y que yo incluso salí, viste, afuera, y le dije, ah, pensé que era para mí. Y, ah, eh, todo bien. O sea, vos. Es sargento. Si sos mi vecino nuevo y empezamos de esta manera, no. Pedrito. Es sargento. ¿Me dormiste el helado? ¿No se quedaba con la casa de la vecina? No, no me habrás dormido el helado, ¿no? Yo espero que no haya pasado. ¿No lo tuvo que pagar? No, no. No, no, lo pagué si nunca llegó. Por eso, él lo tuvo que pagar. Dos veces le llegó. Sí, pero yo me quedé sin helado. Eso, como vecino, como vecino nuevo, ya te traigo como una, mmm, si lo hiciste, no está bueno, empezamos mal. Pero bueno, no lo sé si lo hizo, no lo hizo. Pero me pasan esas cosas. ¿Sabes que yo nunca tuve suerte con esas aplicaciones? A mi cuñado le llega todo, a mí no me llega nada. Encima, le di a la Cintia para que me haga la aplicación, viste, para que la termine de bajar bien. Y me dijo, ah, dice, tenés que darle el Facebook o algo. El Facebook, le regaló a esa aplicación, no sé cuánto tengo, mil y pico de cosas, de personas que, de contactos, se los regaló así gratuitamente, ni el helado me trajo. Y todo ese tráfico, te das cuenta, vos. Ahí prendió mi máquina, veo que hay un montón de mensajes, feliz día de la alergia, dice mi amiga Carla. Entre todos los mensajes, o sea, entre todos los días, hoy es el día de la alergia. Que quiere una alergia feliz, no como ahora que estornudás y te puteas. ¿Cómo se van a medir con el helado? Con el helado no, viejo. Con el helado no, qué onda. ¿Qué pasa ahí? No, 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 no. ¿Sabe que a mí me pasa? Teniendo la heladería tan cerca a usted, porque no todavía, porque la tengo como que se cuadra, pero usted la tiene ahí. ¿Te la da de tecnológico? ¿Te la da de tecnológico? Dale, rata. Si sale re barato el helado en esa heladería, en comparación con otra heladería. No, me tendría que faltar helado en el freezer, tendría que tener 3 o 4 kilos ahí. ¿Sabés lo que sale del helado? ¿Sabés lo que sale del helado? Siempre fue caro. Pero es una inversión a futuro. El helado siempre fue un postre caro. Sí. Pero esa heladería, que usted dice que para mí es la mejor heladería en juego, a decir, no de moreno. ¿De cuál están hablando? ¿De la de mitad de cuadra o la de la esquina? Yo, de la mitad de cuadra. No, de la esquina no. Ah, muy bien. No, no, la de mitad de cuadra. Que siempre tuvo, tiene un helado muy rico, tiene un helado muy rico, pero además siempre fue más barata, en comparación a lo que sale el helado. El helado es caro, pero ellos siempre tuvieron el helado mucho más barato que cualquier otra heladería. Porque tenés heladería que le da... Son así las almendras. Yo que como chocolate con almendras vienen enteras. Escuchame. La frutilla al agua. Esa frutilla al agua es... ¿Cómo va a tomar helado al agua, viejo? El helado es de crema, para que engorde. O sea, ¿sabés lo que es? ¿Qué gracia tiene? ¿Sabés lo que es? ¿Qué gracia tiene? O el champán. Pero, como no tomo tanto champán, no, mi helado es frutilla al agua y granizado. Tengo el galo de infancia. Claro, usted no se merece que le lleven el helado a ningún lado. No, todo lo que hizo la heladería cuando menudo dijo, mirá lo que pidió este chabón, no le lleve nada. Agregale un pan, mandale un regalo metagranizada también a este. Crema del cielo, que no la pide nadie. Crema del cielo, mandale. A mí manda un chocolate con frutilla, dice Paco. Hablan de helado y Paco se anota, yo quiero. ¿Qué haces, Paco? Claro, no se lo mandaron por los gustos que pidió. Es más, su vecino nuevo se ve que está queriendo matar. Si realmente se quedó controlado, debe decir por encima por esto. Mirá por lo que tuve que pagar, dice. Jodete, jodete, me cagaste en helado, te lo mató. A mí me cagaste en helado, a mí me cagaste en helado, a mí me cagaste en helado. Pues yo creo que desde el viernes que quiere tomar helado, estamos a lunes, todavía no tomo helado. ¿Vio que usted me dice que yo soy vueltero? Sí. Bueno, ¿qué va a ser? Para nacer dio como 18 vueltas, dice la madre. Me acaba de llegar un mensaje por WhatsApp. Me acaba de llegar un mensaje por WhatsApp y la voy a quemar públicamente. Por favor. Carla Jara. No es mi cumpleaños, Carla Jara. No. Falta, Carla, falta. Es el cumpleaños de la radio hoy. No, Carla. Falta. Es el cumpleaños para el envío. No, no sé lo que me pasó. El domingo a la noche me llamaron unos amigos de Bahía Blanca. Ya en la madrugada del lunes. Atiendo, video llamada, digo, qué raro, los chicos, bueno, están sábado de la noche, están todos en medio de fiesta, qué sé yo, yo estaba estudiando. Atiendo, hola, ¿qué tal? Me salen cabecitas así. ¡Felic cumpleaños! Yo les corto, yo les corto, porque da mala suerte, les corto ahí nomás. Ah, qué sé ya, me alargó. Me dice, no, encima el que me llama me dice, pero no puede ser tu cumpleaños hoy si yo cumplo el jueves. Y le digo, no pajarito, vos no cumplías el jueves, vos cumplías el 29. O sea, ni siquiera sabes, es un cumpleaños. Esa es chopelota, es re víctor. Esos son mis amigos, Carla que me manda un mensaje, el otro que me llama un sábado, que cuando no es, así está. Hermioso le no me va a saludar nadie. ¡Feliz de Alan Seyma! ¡Claro! Vamos a festejar. ¿Qué cosa? Bueno, ya tenemos a Eduardo acá con nosotros. Vamos con la gente seria. Vamos con la gente seria de acá de Moreno. Gente seria, Eduardo. Gracias, Edu, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bien, todo bien. Escuchando de hablar de gente seria, mirá. Mirá con quién. Vamos a ponerlo serio, entonces, dijo. Hagamos la prueba. Bueno, Edu, a mí presentarte solamente como un emprendedor o que tenés un hobby con respecto a las plantas y a las mariposas, me parece como poco. Es un tipo que tiene conocido, muy conocido en Moreno. Y, bueno, hay que decir. A ver, organización social. Sí. Acestamos. Acestamos. Hace rato. No, de todo, mirá. De todo un poco. En la vida, yo creo que hay que hacer cosas. Siempre le digo a la gente amiga. Incluso por ahí hacemos un vivo para estar conectado, ¿no? Con la gente de la institución, por el fe. Y yo le digo, hagan cosas. Siempre hay que estar haciendo cosas. Hoy en día necesitamos, más en este momento de pandemia, ¿no? Que trabajamos poco, entre comillas, ¿no? Tenemos días y horarios para trabajar, no podemos salir. Entonces hay que hacer cosas. Y en eso yo he tenido la vida, por suerte, tengo 51 años y desde los 22 años que soy parte de una institución o asociación civil. Y acá, cuando vine a Moreno, que tuvimos la posibilidad de tener un terreno, también descubrí otra parte, otra faceta, que es cuidar el medio ambiente. Y qué mejor hacerlo a través de un mariposario, de un espacio abierto a la comunidad, donde pueden conocer todas las mariposas, las plantas hospederas, muchos flores. Y hoy que empieza la primavera, es el día ideal para estas cosas, para hablar de lo que es la naturaleza, el cuidado y lo que es disfrutar de las flores. Yo estaba en duda, cuando me invitaron para participar en esta nota, la verdad que estaba en duda, si hacerlo desde el mariposario en sí, pero se me corta la señal. Tengo ahí, en ese espacio se corta la señal. Pero bueno, y hacemos un montón de cosas. Te queríamos preguntar antes, porque Víctor había dicho que él había hablado de criadero de mariposas, y vos le corregiste y le dijiste, no es un criadero de mariposas, es un mariposario. Claro, mira, cuando nosotros empezamos con este proyecto en sí, me acuerdo que fue para participar en nuestro origen. Creo que es un programa que hacía Nación por hace como 10 años, cuando estaba Cristina Kirchner, y nos invitaron a nuestro lugar, nuestro lugar. Y bueno, empezamos a reunirlos con los chicos, porque siempre hablábamos medio ambiente, y hubo una nena chiquita que dijo, que vino en compañía de uno de los pibes, y dijo, hagamos un patio de mariposas. Y a nosotros nos llamó la atención, a todos los chicos que estaban presentes, y a mí también, y ahí empezamos a investigar. En eso dimos que un patio de mariposas era poner muchas flores para que las mariposas se acerquen, ideal para la primavera. Después dimos que el mariposario ya es distinto, es un espacio con todo, patio de mariposas, con muchas flores, muchas plantas, muchas plantas hospederas. Entonces, esa es la diferencia entre mariposario y un patio de mariposas. Acá están las plantas hospederas, donde la mariposa viene, consume, ponen sus huevitos en las plantas, las gorugas salen, comen las hojas, se ve todo el proceso, hasta transformarse en mariposas y salir, desplegar su sala. Esa es la diferencia. Y a cielo abierto, es porque si uno lo googlea, por ahí hay muchos espacios que son totalmente cerrados, tipo hibernadero. Acá no, es a cielo abierto, quiere decir que las mariposas nacen y se van, las dejamos en libertad. A veces nosotros tenemos un espacio chiquito donde las tenemos un tiempo para verlas cómo se reproducen o verlas, viste, cómo hacen el proceso de transformación. Vieron que la mariposa tiene tres procesos, huevito, oruga, o cuatro, cuatro procesos. Huevito, oruga, crisálida y mariposa, cuando sale, ¿no? Entonces, para ver todo eso, que a veces no lo podemos ver en el espacio, la tenemos guardadas en un cubículo que, mirá, no sé si acá, yo por un cachito en la imagen, acá tengo uno, ¿ves? Mirá, acá tengo, ahí, ¿ves que esto es un espacio que tenemos para las mariposas? Y esto, ¿ves que tengo acá? No sé si se alcanza a ver, son crisálidas de mariposas. Estas son las crisálidas de las mariposas que están para nacer. Y lo sorprendente de esta, que viste la negra que yo pasé una foto, esta mariposa está desde el año pasado. La crisálida se conserva desde el año pasado y ahora, cuando llegan los primeros calores, empiezan a nacer. O sea que esta mariposa que está en pantalla es la crisálida que yo les acabo de mostrar, que están desde el año pasado. Entonces, con los calorcitos que hubo estas semanas, ya nacieron, emergieron. Y estas están para nacer. Esta es una mariposa que se alimenta de la planta chilca de campo o hierba dulce, que yo antes, cuando la tenía acá en el patio de mi casa, al frente, crecía una y las cortaba, porque yo decía, uy, molesta, crece mucho, en fin, viste, uno las poda. Y después me di cuenta que esa planta era hospedera de mariposas y que necesitábamos, necesitaban las gorugas, esa planta específica, para que consumir. Viste, perdón, me equivoqué, voy a corregir, mirá, dije chilca de campo y esta no, esta es la flor del patito. Esta mariposa negra se alimenta de flor del patito. ¿Cuál es la flor del patito? Es una, mirá, que no tengo acá, es una flor muy linda, muy extraña, es una enredadera, difícil de conseguirla, pero se alimenta de esa planta y es hermosa la mariposa. Esa mariposa no sabe verlas nacer, a veces, yo nunca la había visto nacer y un día estábamos en una charla, porque a veces me invitan mucho, yo, no en Moreno no he salido nunca, pero sí en Merlo, me han invitado de jardines e infante, y hemos ido a darle charla a los chicos. Y en un momento que estaba hablando yo y empieza a nacer una mariposa monarca, el grito de los chicos. Mirá, están naciendo, están naciendo. Era un silencio, los cinco minutos eso que dura en nacer la mariposa, que nacen sin alas prácticamente, son alas chiquititas, viste, pero mojadas. Y en ese momento uno las ve, como despliegan las alas, las mueven para secarlas y salen volando, viste, es una cosa. Y poder verlo, y nosotros eso es lo que queríamos que en el mariposario se pueda ver. La gente cuando venga, cuando lo visiten, cuando lo recorran, puedan ver este proceso, viste. Obvio, que se da en épocas. Ahora, en este momento, recién están llegando las mariposas, empiezan a aparecer y van a venir a poner huevito. Entonces, lo lindo creo que por ahí de estos espacios la gente pueda venir para observar los huevitos. En 15, 20 días, venir a ver las orugas, 15, 20 días, ver la crisálida. Y después, a los 15 días, ver la mariposa en sí. Esta es la que nace del bala, que consume la planta que yo le decía recién, la aristolochia o flor de patito, como se llama. Es hermosa. Pero, sí. Sí, la verdad que es hermosa. Yo tengo... Viste que hay mucha gente que dice que viven dos días, tres, son mentiras. Sí, pueden. Hay algunas especies que duran poquitito, un día, inclusive 24 horas, porque su función es nacer, reproducirse, polinizar y muere. Hay otras que duran más. La mariposa monarca dura mucho porque emigra y todo, hace un proceso de emigración y dura mucho tiempo. La monarca es la que más conocemos, esa naranjada que antes se veía por todos lados. Claro, la monarca es la roja y negra. Mirá, yo te voy a mostrar, es muy parecida, a ver si se ve ahí. Acá encontré. Es una grande que estamos haciendo de acrílico, es que ahí se puede ver, que va a ser para la fuente de agua que tenemos ahí en el mariposario, que lo estamos modernizando. Y esa, la monarca es negra, roja y poquito blanco tiene, la monarca. Que si uno la golea está la monarca, la reina. Esa es espejito. Esa es la espejito. Esa es la espejito. Yo tengo esa planta. Esa es, la planta es de la monarca. Esa es la única planta que consume la mariposa monarca y que en este momento te juro que se me fue el nombre. No sé, yo la llamo fábrica de mariposas. Sí, porque, bueno, por ahí vas a ver, por ahí en esa planta vas a ver unas orugas grandotas que son amarillas, medias verdosas, y esas son las orugas de mariposas monarca. Este, y la espejito, como sé que estaba en esa planta, es de la, esperá, como es, es hospedera de la planta esta, del borucuyá, la flor del borucuyá, o la pasionaria. En esa siempre están las espejito, en la pasionaria, que es común y tiene unas oruguitas chiquitas negras que la gente a veces las mata. Yo una vuelta, mirá, me acuerdo, cuando empezábamos con esto, una señora publica en el FEI, me ayudan a matar, ¿cómo mato orugas en una planta que me la están comiendo, qué sé yo cuánto? Yo miro y vi que eran de esta mariposa negra. Y le dije, no, le digo, mirá, yo puedo ir y me traigo las orugas. Claro, tal cual, viste, matarlas en este momento que está, tantos problemas de medio ambiente, viste, me daba no sé qué. Esa es la monarca, esa es la mariposa monarca. Esa es una belleza. Es hermosa. Todas estas fotos que pasan son de acá, del mariposario, son mariposas que han nacido acá. Mirá, nosotros calculamos que el año pasado, más o menos, habrán nacido unas 150 mariposas monarca, acá en el lugar, y no sé, las otras hay de la, de esa de la espejito, perdés la cuenta, porque hay muchas, viste. Mientras tenés la planta, hay muchos nacimientos, y por suerte, viste, hay mucha gente, vecinos, que ahora no podan las plantas esas, se especifica, las cuidan, viste. Y después me dicen, Edu, vi mariposas, me parece que venían... La gente ya creen que vienen del mariposeando, del mariposario, viste. Pero bueno, yo creo que, viste, las mariposas, mariposario, están muy ligados a lo que es la primavera. Si uno quiere verlas en el patio de la casa, lo que tiene que hacer es plantar flores. Y por ahí no es necesario, o si les gusta, plantar planta, viste, de estas hospederas. Pero con tener flores, ya las mariposas van, se llenan, viste, y es muy lindo verlas. Creo que yo tampoco antes las disfrutaba como las aprendí a disfrutar desde que abrimos el mariposario en la institución. Y, viste, el mariposario en la institución es un espacio que tiene 5 metros por 20, con pasillos donde la gente puede recorrer y le vamos explicando qué planta, de dónde la hemos conseguido incluso, qué tipo de planta, cómo las pueden cuidar. Viste, estamos armando ahora que, bueno, lástima la pandemia, ¿no?, que nos hizo quedarnos un poquito quietos. Pero estamos hablando... ¿Cómo? Eduardo, me intriga, porque aparte, digamos, del conocimiento, necesitás tener un conocimiento sobre plantas, mínimamente, digo, para armar una especie de ecosistema pequeño, ¿no?, controlado, pero en definitiva. Y también esto sobre las mariposas. ¿Cómo te formaste para eso? Sería la palabra. Sí, mirá, al principio, viste, empezamos... Yo empecé a irme a todos los cursos que ha habido y por ahí... Cursos así con respecto a mariposas, a plantas, qué sé yo, fui a Aves Argentina, que justo hizo un curso en Capital Federal, hicieron todo un curso sobre mariposas hospederas y plantas hospederas y mariposas. Y bueno, y allá fui tres meses consecutivos a estudiar, viste, a aprender sobre las plantas, sobre... Después fui a otro, a Tigre, que... Admiro un curso en Tigre. Y bueno, allá fui. Aparte, viste, Tigre era tras manos, en colectivo, buscar cómo llegaba. No sé, no me importaba. Allá me fui. Allá conseguí, viste, me acuerdo que allá, viste, pobre, habrán dicho los locos de Moreno. No sé, capaz. Porque mostraron un programa, que yo por suerte lo tengo y nunca lo borré, de para ver las mariposas en 3D, viste, y en presión. Y yo un poco más, te juro, me la arrodillé, le pedí por favor que me dé ese programa, porque ellos no lo querían pasar. Ellos no lo querían pasar. No lo querían dar. Era como su carta de presentación en el curso, viste. Y yo, mirá, un poco más, no sé qué hice, pero al final me dieron el programa y me regalaron todas las imágenes. Porque, claro, para ver las imágenes, para verla en 3D, necesitás una imagen especial. Y no sé qué hice, mirá, la cuestión que las conseguí. O sea, que las cuido, viste, que tenemos ahí. Son oro, oro en polvo para mí, porque es difícil de hacer esas imágenes, viste. Y también es eso, la idea nuestra siempre decimos que exponer todo lo que es medio ambiente, el cuidado, las mariposas, y poner estas imágenes para que la gente la pueda ver, viste. Pueda venir, mientras nosotros les damos los cursos, las charlas de lo que es las plantas, las mariposas y todo, ellos ven estas imágenes. ¿Cuál es la importancia en el ecosistema? ¿Qué importancia tiene la mariposa? ¿Qué funciona? La mariposa, mirá, uno, por primero y principal, es un polinizador. Uno de los más importantes que tenemos en la cadena trópica. Pero después, lo más importante, uno es eso. Y otra, que cuando tenés el aire contaminado, no vas a ver una mariposa. No la vas a ver por ningún lado. Viste, desaparecen. O sea que son muy reguladoras de esas, del ecosistema, del aire, del tiempo, de cómo está el aire en sí, si es respirable. Porque no las vas a ver cuando están contaminados. Hay una mariposa que sí, que es la que vemos, que se llama aclaranta, aclaranta, esperá, ahí se me fue el otro nombre, que es una coloradita chiquita. O sea, esa es la que se ve hasta en capital. Porque se adapta muy bien a los aires así contaminados. Pero después, viste, su principal función es la polinización. Y como recorre volando mucho extensos territorios, por todos lados, llevan a todas las plantas. Mirá, yo un día leía y me parecía increíble, viste, entenderlo, o llegar a razonar eso de que hay flores que no nacen cuando hay semillas que uno siembra y no nacen, y es por la falta de polinización. Y uno mata a todos los insectos. La primera reacción que uno tiene cuando ve una abeja es matarla. Cuando vemos un abejorro, matalo. Y si un abejorro o una mariposa, por ahí miramos, tienen en su cuerpo un montón de polen que va llevando de flor en flor, y esto hace que la flor se polinice y que puedan cumplir el ecosistema o su razón de vivir, digamos. Cuando da la semilla, esa semilla pueda ser fértil, porque si no la polinizan, no nace, no crece, no tiene eso, lo que necesitan para ser fértiles. Un trabajo similar al de las abejas, digamos, algo así. Exactamente, exactamente. Un trabajo muy similar en el sentido que la mariposa en sí no... Digamos, la abeja es más completa, porque te da a través de eso la miel que consumimos nosotros los seres humanos. Y sin embargo, como decía recién, lo primero que hacemos es una abeja es un chancletazo. ¿Viste? Porque no la dejamos... Vos sabés que, viste que nosotros por ahí vamos descubriendo, uno no se fija por ahí en los animales o en los detalles que tiene, o insectos, lo que sea, y tienen particularidades. Sabemos por ahí de los más comunes, por ahí es de la hormiga, ¿viste? Que, bueno, que tiene una forma y un sistema de trabajo, que está la hormiga reina, que bueno, en eso también, junto con la oveja, la oveja, la abeja, que tienen no su reina y que trabajan de una manera muy particular, muy organizadas, todo esto. Y digo, y a medida que te vas metiendo, ¿quién sabe de la vida del sapo? Digo, nadie. Y qué loco esto que nos estás contando sobre la mariposa, digo, qué loco que tenga su función, que la verdad, yo por lo menos no la conocía. Cuando ustedes se acuerdan, una cosita chiquita, son todos más o menos grandes, ¿se acuerdan que cuando éramos chicos, en febrero, que era una época ventosa, venían una cantidad de abejas, pero cantidad de abejas con el viento, que éramos pibes y salíamos todos a tratar de cazar abejas, que ya no se ve eso, eran abejas blancas y amarillas que migraban. No se ven. Habremos matado a las plantas que las producían. Claro, lo que pasa es que todo funciona en el medio ambiente. Al no estar las plantas hospederas, al no estar las plantas que necesitan, se va perdiendo la cadena de insectos. Recién, vos nombrabas al sapo, y el sapo es uno de los pobrecitos habitantes, entre comillas, que la gente considera más feo, y es el que más beneficio traen a la humanidad, porque se come un montón de mosquitos, insectos que perjudican, y uno lo mata, yo lo he visto, la gente lo mata, lo saca, lo tira, lo desprecia totalmente al pobre bicharraquito, y que no hace nada. Y también está, viste, ponerle la mariposa, hay uno que le dicen la gata peluda. Ah, ¿viste? Viste que es la mariposa, tienen pelos, y es horticante, que hay que matarla, porque es horticante, porque te... Y en realidad, la mariposa no hace nada, la oruga, en ese estado de gata peluda, no hace nada si vos no la tocás. Yo una vuelta acá, por Güemes, totalmente, acá por Güemes, iba caminando, y encuentro una gata peluda, y una señora vecina me dijo, no, matala, matala, porque esa es horticante. Y yo le dije, mirá, iba al medio de la vereda, ¿viste? Y yo le digo, mire, no hace nada, si uno, inclusive, le ponés la palma de la mano, se sube, y la dejás en un árbol, y no te hace nada, que es lo que yo hice, y si le tenés miedo, agarrás un palito, una madera, y haces lo mismo, ponés que ella se suba, la llevás a cualquier planta, y sigue subida, y no te hace nada. Ahora, si vos querés ponerla, y la vas a tocar el lomo, la vas a manosear, la vas a apretar, usualmente son hermosas. Exactamente, aparte, viste que son hermosas. Si uno lo va a tocar, obvio que te va a horticar, porque es su defensa, es como inclusive, la serpiente, si va por el piso, no te hace nada. ¿La araña? ¿La araña la ven? Matá, la mata pure, pure la araña. No hace nada, no hace nada, y si uno la ve también, es depredadora de un montón de insectos, incluyendo las cucarachas, de cualquier insecto, es depredadora de ellos, en sí, al ser humano no le hace nada. Ahora sí, uno la jode, y eso, ahí seguro que te va a atacar. Hace poquito yo miraba, viste, uno, publicaron en el FEI, a la comadreja, que uno, la gente la detesta, porque roba gallina, que rompe los huevos, que qué sé yo, no sé, se come los huevos, la gallina, viste, qué sé yo, la gente, y ese, a través de ese insecto, que yo tampoco, me lo desayuné, en el FEI, come garrapatas, se comen las garrapatas en la tierra, mirá vos, y a través de ello, sí, y a través de ello, se encontró la vacuna, para no sé qué cura, ahora no me acuerdo, pero, yo decía, mirá vos, pobrecito, y este, este bichito que todos tenemos por feo, viste, todas las, las cosas que ha ayudado a la humanidad, y la mariposa, yo pienso que ha pasado también, viste, ya vamos a descubrir, porque creo que hoy por hoy, recién, estamos descubriendo un poco la mariposa, viste, porque era antes un insecto que no se lo, no le prestábamos atención, me parece, yo me incluyo, yo no le prestaba atención, si no hubiese sido, por el encuentro con los chicos, que le contaba hoy, para nuestro lugar, que hicimos, y salió de ahí, viste, el emprendimiento, descubrí ese mundo, a tal punto, que hoy me llevó, este año, empecé a estudiar en la universidad, de Buenos Aires, de Luján, este, información ambiental, viste, por el hecho de querer interiorizarme más, sobre el medio ambiente, más cuidado, y eso, viste, sí, empecé este año, y, qué sé yo, me encanta la materia, y aprender un montón de cosas, de cuidado, y sobre el medio ambiente, ¿cómo? Lindo año para arrancar. Viste que, sí, eso, eso me dificulta un montón, viste, porque yo también, que tengo, vengo de muchos años de no estudiar, y justo ahora, con la pandemia, viste, al principio se me complicaba, por el, uno, yo necesito, yo necesito estar con el profesor, preguntar, consultar, viste, y al principio se complicaba mucho, por suerte los profesores son de 10, viste, y tenemos una conexión vía WhatsApp, vía internet, vía Zoom, por todo, y ellos contestan, pero, en sí me hubiese gustado, porque, este, tan, viste, todo lo que es trabajo práctico, de medio ambiente, y eso, y está lindo hacerlos, viste, participar ahí, estar en, en el momento, que ahora, bueno, no se puede hacer, por ahí yo me desquito con el mariposario, viste, que vengo, cuando estoy acá, voy al mariposario, ahora, en este momento, estamos cambiando, un montón de plantas, porque sabemos que se vienen las mariposas, entonces, empezando a poner, viste, las flores, y demás. cualquiera que quiera interiorizarse, sí, ya para ir cerrando, cualquiera que se quiera interiorizar, contactarse con vos, puede hacerlo, puede, puede ir a investigar y averiguar, cómo hace. Sí, mira, cualquier persona, yo nunca, este, mi teléfono, como, es público, o sea, que también lo puedo hacer, por mi teléfono, que es 11-5501-6484, la página de internet, es Pérez Eduardo, Pérez González Eduardo, también es abierta el público, ahí publicamos toda la foto, todo lo que tiene que ver, sobre el mariposario, sobre medio ambiente, y la idea, mirá, estamos armando, como decía recién, pequeños talleres, que vamos a ver, si empezamos a hacerlos online, para que la gente pueda participar, de medio ambiente, y sobre la mariposa, cómo, viste, cómo tenerlas, cómo cuidarlas, cómo tenerlas en la casa, viste, que por ahí la gente dice, yo quiero tener, pero se van, se van, y bueno, sí, porque todas las mariposas van a cualquier flor, el tema es que si vos querés, hay que tener flores, claro, hay que tener muchas flores, cualquier flor, viste, ponés y ellas van a ir, el tema, si vos querés que las mariposas se queden, que nazcan ahí, tenés que poner las hospederas, que es donde van a ir a poner huevos, para que ver todo el proceso, pero, este, sí, queremos hacerlo, para contactarse, se pueden hacerlo a través de la página, o mi teléfono, o acá el mariposario, está en el barrio Las Lilas, este, cerca del cementerio, en la calle Alcina, en 1372, entre Joaquín B. González, y Honduras, obvio que ahora, por la pandemia, claro, no se puede ir, yo tengo ganas, viste, siempre lo digo, después lo echamos para atrás, porque realmente, me sentiría muy feo, de que, por hacer algo, viste, que alguien se contagie, tenga, viste, es feo, pero siempre tengo ganas, de abrir, aunque sea, para que vengan, este, a grupitos, de dos personas, o tres, o una familia, para que pueda hacer el recorrido, y ver las flores, viste, más en este momento, que empiezan, que yo, orquídeas, orquídeas de tierra, abrir la flor, abrir flor, y eso, viste, y son lindas, o qué sé yo, y de paso, como hacer, como una distracción, para la familia, viste, más en este momento, de pandemia, este, sería una, como una salida, viste, una, algo recreativo, para atrás. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme, y seguimos en contacto. Bueno, dale, un saludo para todos, y bueno, para lo que sea, estamos acá, tenemos la institución, Igualdad y Justicia, y bueno, el mariposario, Las Lilas Moreno, y no sé, a las órdenes de cualquiera, de todos los que quieran, información, y o charlas, para ir a dar charlas, y demás. Y muchas gracias, por convocarnos, para esta entrevista a ustedes. Gracias a vos. Gracias, Edu, abrazo. Chau, Laura, chau, hasta luego, chau, chau. Bueno, Eduardo Pérez González, estaba conversando con nosotros. Si hay alguien que es, hiper inquieto, hiper inquieto, ese Eduardo, es un tipo que siempre está pensando proyectos nuevos, tiene una cabeza que va a una velocidad, y la asociación civil está igual, está y justicia, y yo les comentaba, tiene una escuela, funciona ahí un fin, tiene biblioteca, hacen talleres de teatro, hacen, hacen de todo, hacen de todo. yo una vez le llevé ropa, porque también tiene un ropero, y le digo, mira, tenía una bolsita de cosas que a uno viste que te da como vergüenza de darlas, porque te parece que no está en condiciones. Y me dice, no, no traelas, porque así en esa época estaban haciendo muñecas y muñecos de trapo. Entonces le servía también todo eso, ¿viste? Es decir, no, tienen una actividad enorme, y el mariposario es un robo. Llegamos hasta... Mira que yo tenía razón. Gente, nos vemos. Morita la corté. ¿Ya estamos? Ya estamos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, de vuelta, y hay sorteo esta semana, quédense prendidos, porque le vamos a estar contando, y quédense atentos a la página. Lo que es, saludos para el canal, la gente de Moreno Noticias Primera Edición, y todo el... Moreno Noticias Primera Edición, chau. ¡Tenés cumpleaños de Revolución! ¡Tenés cumpleaños! ¡Tenés cumpleaños! ¡Tenés cumpleaños! Lo que es... Lo que es... Lo que es... Lo que es... Lucas 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 Lucas